Amadeo, hoy estamos en un evento muy especial, por primera vez se va a entregar en la fiesta del deporte el valor riverplatense y nada menos que con su nombre, una gloria del club, nuestro presidente honorario. Queremos saber cómo lo toma, cómo lo está viviendo. Bueno, te imaginas que me siento muy feliz porque es mi casa donde yo conviví tanto tiempo, con triunfos y bueno, de todo hay, pero que me he sentido muy honrado de estar en este club y que me emociona siempre que me recuerden tan gratamente, es plena felicidad. Y en estos momentos ponen el nombre de este evento deportivo que comienza hoy y en el futuro serán otras grandes figuras que han pasado por nuestro querido club. River es un club que tiene todos los deportes prácticamente y aparte tiene la inclusión de tener gente alojados acá en las instalaciones, que eso es muy importante. O sea que siempre se dio a ir por más y a hacerlo más grande y a activar sensaciones bien distintas y bien grandes. Hacía mucho tiempo también corrían carreras de caballos, siempre fue un lugar de libertad, siempre me sentí bien en River. Bueno, Cari, ¿qué significa para usted esta fiesta del deporte? ¿Qué importancia tiene para River disfrutar con todos los deportistas de todas las disciplinas que tiene el club? Bueno, la realidad es que estamos con grandes talentos acá en estas vilas, de este lado está Carrizo y hay otros jugadores por ahí flotando. Aunque hoy se roba un poco el espectáculo la copa que se ganó ayer, ¿no? Eso quiere decir que River tiene vigencia. Y yo recordaba que en esta misma cancha, hace 61 años, yo salí acá para recibir, digamos, la aclamación de la tribuna por el campeonato mundial juvenil que gané en el 53 en Copenhague. Entonces, pertenecemos a River y vemos que River sigue en vigencia, por eso estamos muy contentos. Y nosotras que también somos un deporte amateur sabemos lo que es estar todo un año buscando un objetivo y entrenando a morir, así que la verdad es que feliz de estar acá a Tarnada. ¿Cómo cerrás este año tanto con las vikingas como también con la selección? ¿Cómo lo podrías definir este 2014? No, creo que fue uno de los mejores. Por cómo lo vivimos, porque con River logramos por primera vez el tercer puesto y nos tuvo que sacar en semifinal un grande como fue Ciudad que terminó ganando. Y dimos peleas hasta los penales australianos, así que la verdad que fue un año hermoso. También salimos campeonas en la liga invictas y era una deuda pendiente que teníamos, así que la verdad que fue uno de los mejores años. Y bueno, con el seleccionado hace dos días que volvimos de la Champions y de 10. ¿Qué significa para vos vestir la camiseta de River? Para mí esto es una pasión. Como recién nombraban, hace nueve años me vine a vivir a Buenos Aires y sabía que acá iba a encontrar una familia, iba a encontrar la contención que uno no tiene cuando se va de su ciudad y empieza algo nuevo. Y la verdad que estos colores me definieron durante todos estos años y para mí es mi segundo hogar. ¡Gracias!